Ah, esa es la mejor manera de bajar. Exactamente, la mejor manera. ¿Quieres abrir esto? Tiene que haber algo. No, ok. Esto. Perfecto. Vamos a ir. Ahí está. Se desmadraron. No, no mames. ¡Para de la chingada! Trabajo, bien. Holy shit. Dios. Hay que esquivar todo eso. Puta madre. Pues sí. Agárrate, agárrate. A la mierda. Adiós. Está bien puteada. El piloto. Tengo que llegar a él. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Puta madre. Corre. No llegué. Bueno, no importa, no importa. A huevos. Sí llegamos, sí llegamos. Corre. A huevos. Sí llegamos, sí llegamos. Eso es. Ay, hijo de perro. Ay, hijo de perro. Lara, ¿estás ahí? No, no, no. Casi me chingan ya. ¿Para qué me llamas, cabrón? No, no, no. Casi me chingan ya. ¿Para qué me llamas, cabrón? Pudo haberlo salvado, pero la cabrón no le disparó. Pudo haberlo salvado, pero la cabrón no le disparó. Ah, huevo que sí llegó. Ok. Perfecto. Tenemos ahorita, a ver si me alcanza para alguna mejora. Bien, vámonos. Bueno, no hay. ¿Alpamento? ¿Habilidad alguna? Diablo. Todo lo que pueda utilizar para pelear. Y ahora en lo de casa no es tanto eso. Lara, ¿qué tal se pasó? Esta estómaga. Se salió de novia. Estas lloras, solo se acuerdan el avión. Lara, escúchame. Veo el cajón de aquí, así que tienes que estar cerca de mi posición. Solo vuelve a estar segura. Bien. En mi camino. Perfecto. Que vengo para la puta madre. No mames. Uy. Casi me chingan. Casi me chingan. Casi me chingan. Casi me chingan. No mames. No. No, no. Y過far sregulering. Esto de perra Increíble Uy Todos a la mierda Pues sí, porque no le veo otro sentido Ah, mira, acá hay algo Uy, faunos No veo nada más, no Para arriba, para arriba Si, no hay camino, más que este Es con el scroll Así que sumirlo, apretarlo Está abajo Eso es Agarramos restos y flechitas Tenemos restos Estoy lleno, ya no me puedo llevar más Eso es ya Perfecto, ya podemos cruzar Ciertos lugares que no podíamos Eso es ¿Cómo subimos acá? ¡Puta madre! No lo sé, pero menos espalamos esto Es que no sé si alcance allá arriba Perfecto Si alcance Perfecto Más que nada por esas piezas, ¿no? Vas para abajo Exacto Vámonos Estamos en esas cuevas ¿Dónde es la montaña? ¿Qué? ¿Qué? Мне拍 cuenta ¡Dů afraid de lo hace No Hemos la rorte digital Está aquí Seguiremos QuSería Sin no Es KNIGHT Tampoco Es Ol Bernal Te Ló La perdida es una decisión para ti. No puedo elegir dejarlo morir, Rolf. Perfecto. Todavía no. No me alcanza y no me alcanza. Y no me alcanza. Y hasta aquí lo dejamos, chavos, y en el siguiente vamos a continuar. Va a haber ocasiones en que no me despidan, pero vamos a seguir. Para que no se haga muy tedioso. Nos vemos en el próximo. Bye. Bueno chicos, decidí jugar un poquito más ya que... Como que le corté así muy pronto. Vámonos. Puta madre, son tres cabrones. Que mamadas, en serio. Que... Ay dios, bueno ya. ¿Tesoro? Formación oculta. Perdón. 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 Tinturador. Ok. Ok. Perfecto. Ya casi me alcanza para completar para otra habilidad. No pienso estar encontrada. No en la mierda. Aquí no me puedo bajar ni de milagro. Ok. Vamos a entrar un poco. Quiero ir un poco más cerca. Otro canal abierto. Exacto. ¡Vámonos! ¡Holy shit! Instinto de Supervención Ok, sí, sí Pero veamos por aquí No, esto ya pasé Esto fue de hace un momento, creo Tesoros GPS Sí, es por aquí Ahí está el humo del piloto Ahí está listo Hijos de perras Apenas iba subiendo, tranquilos Ah, es verde, es verde Acá hay una estatua Le prendemos juego No sé si hay algo Especial aquí No Creo que no No, así ya huevo A mí la casa Uy, no la había visto ¿Para cómo vuelvo? Creo que por aquí Demonios ¿Qué hice? No, pues no De hecho no, no está mal Pero sí me bajé sangre Pero Nada Nada mortal No No, demonios Carajo ¿Por qué me bajé? Tiene que haber alguna forma No, digo Ya si me bajé Ya la cagué Sí Siempre hay una manera Siempre Aquí no sé Uy, perfecto Mira, aquí hay un tesoro Eso es No, no tesoro Tesoro Pero sí hay unas piezas Aquí también Aquí igual Aquí no podía pasar Hace rato No, no hace rato Me delinizo No puedo Necesito como unos explosivos Aquí vamos a prender esto Exactamente Eh, fusil Ok Ahora sí Vamos para allá arriba Perfecto Aquí por el avión Eso es Bueno, no tuvo nada mal Que me hubiera bajado Me encontré algunas piezas Eso es Eso es Ok Dos de tres Perfecto Falta una Vamos para acá Eso es Para arriba Para arriba Ahora sí Vamos para Lo del Piloto Quiero hacer el punto Quiero hacer el punto Rápido 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 No, no Este templo No lo había visto Perfecto Templo Extra Todo lo que encuentro Aquí va a ser útil Estas cavernas Aquí unos cuantos Huesitos Avanza 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 No entiendo Por qué no quería avanzar Después de Templo Y avancemos No sé Qué va a ser aquí Pero Ok Ok Ah, entendí Entendí El primero Este Enseguida Esta de aquí Así O al revés ¿Por qué no quería No, 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 no ¡Puta madre! A ver qué calcular, Rovín ya lo dijo. ¡Mierda, se ve tan fácil! ¡Tábrete, ábrete! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡A huevo! No está difícil el problema. Calcularlo. ¡Eso es! ¡Tenemos mi tesoro! ¡Perfecto! ¡Tumba saltada! ¡Eso es!